El Señor resucitó, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya, el camino que trazó, aleluya. Tocó la campana, es hora, levántese, ha resucitado Jesucristo, suelte esa sábana, es el día de celebrar porque Cristo ha resucitado y estamos en fiesta. Levántese, levante a los niños, levante a todo el mundo, haga su cafecito porque el día comienza, estamos en fiesta, feliz resurrección. El Señor resucitó, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya, el camino que trazó.